Y es que embarga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión por ser una fiesta bella Y es que embarga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión por ser una fiesta bella A mí me gusta cantar como todo parrandero Si el conjunto callejero la paso fenomenal A mí me gusta cantar como todo parrandero Si el conjunto callejero la paso fenomenal Y es que embarga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión por ser una fiesta bella Y es que embarga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión por ser una fiesta bella En la mejor ocasión una parroquia cualquiera Con su gaita callejera se colma de animación Es que embarga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión por ser una fiesta bella Con su gaita bella de Gaita Buena Con su gaita bella y se forma un gran fiestón Y es que embarga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión por ser una fiesta bella Esta mala situación que vive el pueblo hoy en día Salpiquemos de alegría mientras dura el parrando Esta mala situación que vive el pueblo hoy en día Salpiquemos de alegría mientras dura el parrando Y es que embarga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión por ser una fiesta bella Y es que embarga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión por ser una fiesta bella ¡Gracias por ver!